Música Entró Vimean Tirando de Vimean a la zona de boxe, Marcelo, en este momento Uy, tirando humo, eh Y hay fuego, hay fuego en el pontón del puntero del campeonato En esta definición llego muy herido por lo que pasó en la última carrera de que se me prendió fuego el auto sin siquiera subirme y pasé de tener una buena ventaja en puntos a estar segundo por una buena ventaja en puntos contra Ruzo En modo de ver estoy definiendo el campeonato contra el mejor y eso me eleva la vara y me obliga a no dejar detalles librados al azar Si le ganás es porque hiciste todo perfecto Si no hiciste todo perfecto vos y tu equipo no le ganás Música Quizás el punto a favor es que no hay nada para perder entonces vamos a todo nada a buscar la heroica No me siento tener algo mejor que Agustín ni tampoco algo peor Eh, sí, por ahí peor Menos definiciones de campeonato Yo solamente tengo dos definiciones gané una y perdí la otra Cuando vas de gran candidato como llega él Va a ganar Arduzo, va a ganar Altuna Gana el auto número uno ¡Victoria! Eh, sin dudas que es una presión que a veces te puedo jugar en contra Siempre la presión la tiene el que va adelante Tiene más presión, tiene más por perder y lo disfruto Es el candidato, o sea, tiene todo para perder y nosotros todo para ganar También tengo para jugar resultados a favor en caso de no poder ganar de no tener el medio mecánico para lograr la victoria Tengo una cosita con el Super TC2000 que... Bueno, es la quinta vez que llego con chances pero siempre me pasa algo Siempre me pasa algo que me saca al campeonato Tengo ese karma que hace que... que bueno, no sé por qué me pasa con el Super TC2000 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.